Bueno, bueno, oye, tenemos aquí todo un coro casi formado. Un aplauso otra vez, hombre, que se la va a pasar. Bueno, nos vamos otra vez a ese conjunto de canciones más contemporáneas. Si cabe, esta sí es la de la sorpresa, sorpresa o algo distinto. Nos vamos a ir a un bolero, pero en este caso es un bolero distinto, es un bolero de salón. Y con este bolero, con el Camino Verde, seguimos. A ver qué tal se nos da. Camino Verde. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!